El jugador de la fiera Juan José el Gallito Vázquez esta mañana previo al entrenamiento habló acerca de las ofertas que existen en el extranjero, son realidad o solamente las ha creado la prensa el propio celayense no lo comenta Hay muchos rumores como lo dices pero voy a pensar ahorita en León, yo creo que es más importante eso ya si llegan ofertas o la compra o venta no, pues ahí estamos, ahí estaremos al pendiente pero no, ahorita enfocado totalmente con León ¿La directiva qué te dice? ¿Sigues el siguiente torneo o danos chance porque si hay algunas posibilidades? No he hablado con mi representante ni con la directiva, yo creo que ahorita esta semana va a ser muy importante para hablar con ellos ¿Las ofertas entonces solamente las has escuchado por la prensa? Exactamente así es ¿Hay posible no ilusionarse de todos modos? ¿Escuchar Liverpool? Claro, claro, imagínate, otro reto, un sueño más y bueno, eso lo dejamos ahí pendiente y ahorita te digo, enfocamos a esto En caso de no lograr eso, lo del extranjero, Gallito, ¿cuál es tu objetivo con el León de la última temporada? Lo que siempre venimos ahora sí que es liguilla y otro campeonato Para m.com.mx, Francis Corta ¡Suscríbete al canal! Subtitulado por Jnkoil Gracias.